Estamos con Jonathan Álvarez. Hola, ¿cómo le va? Jugador acá de circuito tenis categoría sexta, traído y recomendado por el señor ahí de fondo, manita. Mi coach, él es mi coach. Vamos. Jugador de circuito tenis, nueva promesa de la categoría. Jugador con muy buenos golpes, lo estuvimos viendo el viernes. Peloteo, partido. ¿Cómo nos sentimos acá en Pinamar, en compañía de Javi que te trajo? Espectacular, la verdad, una comodidad terrible. El día un poco frío, pero la verdad... Hoy más que nada, ¿no? Hoy más que nada. Mirando el partido de Javi casi te hace helado. La verdad, estaba más nervioso yo que... Pero bueno, hay que alentar a... La coach. La 122, tal cual. Espero tener una posibilidad... ¿Llegaron 6-0-6-0? 6-0-6-0. ¿Así? ¿Un avión? Un avión. Pero bueno, estuvo bueno jugar con ese chico y... Y hoy duro con Cavaché. Hoy duro, hoy muy duro. 6-2, 6-3, pero bueno. Ya tenía... Me faltaba regularidad. Habla la gente de tu golpe de quinta, pero la cabeza se nos van los pájaros. ¿Qué pasa ahí? Hoy jugó bastante con mi golpe el nombre este. Así que... No, pero un buen rival, copado. La verdad, muy lindo, muy lindo todo. Ayer, además del partido, este famoso donde 6-0-6-0 pasás ahí, hubo un duelo, una cosita, una cuestión de Padre. Se va a arruinar. Aparte, la mano para tirar los toques con esa segunda paleta, ¿no? No, no olvidé. Había que hacer milagro. Hay que cantar mucho... No, no. Bueno... Donde vos querías que vayas a la pelota, no iba. Pero la estamos pasando bien, que es lo fundamental, ¿no? Espectacular. La pila acá, el hidro, el asiento 22 con los muchachos. El asiento 22, esa la banda loca. Vamos, el asiento. Estás como loco. El asiento 22, sale. Chicos, bueno, a seguir divirtiéndose, a apoyar a los que todavía alguna chance tienen. Hoy, a gritar por Lucianito, que le gane ahí. A ver cómo salimos. Y bueno, a seguir divirtiéndose, a pasar bien el día. Gracias, chicos.